El Derecho Informático o Derecho de la Informática es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el Derecho y la Informática. Es por eso que es importante llevar la asignatura Derecho Informático. Esta asignatura busca desarrollar la competencia específica de conocimientos interdisciplinarios en el nivel intermedio de evaluación multidisciplinar. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar las normas jurídicas peruanas en materia informática mediante el uso del método de investigación dogmático y el análisis de casos prácticos para la participación en el ámbito empresarial con lealtad y respeto a la ley. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.